¡Suscríbete! 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 Quisiera hablar de otros puntos. Nosotros pertenecemos a una federación de colegios de profesionistas en donde lo comprenden 72 colegios de arquitectos alrededor de la República Mexicana. Para esto se divide en 6 regiones. Es muy difícil que de repente podamos juntarnos todos, pero se divide en 7 regiones. Y Durango pertenece a la región 4. Ahí nos damos cuenta de casos de éxito que hay en otras ciudades que están implementando otros colegios. Y abrir ese panorama nos permite conocer mejores soluciones. Primero para nuestro colegio, para nuestros agremiados y en segundo también para la sociedad. Pues sí, de eso se trata, ¿no? De aprender de quien ya tuvo esa experiencia también. Así es. Y estamos contentos porque también nosotros hemos ocupado puestos importantes. Acaba de recibir un nombramiento la arquitecta Lilia García como representante de la región de mujeres arquitectas de la República Mexicana. Y el papel de la mujer en la arquitectura y en la profesión a veces se limita un poco por la cuestión de los tiempos. Sabemos que hacen esa doble función. Y sin embargo, la arquitecta va a tratar de impulsar ese trabajo que hacen las mujeres en nuestro colegio y que nos es muy importante también. Perfecto. Arquitecto, entonces la invitación para las personas que se quieren agremiar, bueno, pues para los profesionales en la arquitectura. Y además, pues para lo que sería esta votación el día primero, ¿verdad? Así es la invitación. Mira, en ese sentido que decía de las mujeres, nosotros tenemos un proyecto que se llama Chiquitectos. Las arquitectas que quieran llevar a sus hijos, nosotros ahí tenemos un área donde se pueden quedar, jugar. Y donde se van estrechando la relación entre los hijos de los arquitectos. A veces dicen las arquitectas, la que me lleva finalmente es mi hija, porque ya se quedó de acuerdo con otro de los chiquitos que juegan ahí. Y van desarrollando otras habilidades también. Nosotros los invitamos verdaderamente a que se interesen, no nada más a nuestros colegas que esperamos estén en el día de la votación, sino que la sociedad tenemos muchas cosas que hacer de la mano. Si ustedes nos lo permiten, en el momento que nos den oportunidad, nosotros queremos contribuir con todos ustedes y vamos a estar al servicio. Perfecto. Arquitecto, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Tienen alguna página de Facebook, alguna página web? Sí, ahorita tenemos igual que seguramente todos el tema con Facebook. Estaremos haciendo una página de Internet, si contamos aquí con el voto de todos, para tenerlos muy bien informados. Perfecto. Arquitecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Aquí estamos exponiendo, bueno, pues estos puntos y esperemos que este día primero se den cita a todos los agremiados de este colegio. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted, el arquitecto Alejandro Rubalcaba. Y bueno, pues yo lo invito a que nos acompañe en la pausa comercial. Regresando, vamos a la cocina. No se despegue. Gracias.